Conoce Más 28, presenta, ¿Es Dios el mismo en todas las religiones? Esta pregunta puede ser abordada desde dos perspectivas distintas, dependiendo del enfoque que se le dé. En primer lugar, se puede considerar en un sentido literal, donde históricamente cada sociedad o religión ha tenido sus propias deidades, a menudo diferentes de las de los grupos vecinos. Esta noción politeísta de divinidad resulta insuficiente, sugiriendo que no existe una verdadera divinidad en sí misma, sino más bien dioses concebidos a imagen y semejanza humana. El pueblo de Israel, rodeado de culturas politeístas, rechazaba la idea de que los dioses de esos pueblos fueran divinos, como se evidencia en el Salmo 115, 5. Es ilógico hablar de un Dios por cada religión, debe haber un único Dios, compartido por todos los pueblos y religiones, incluso si estás comprende en una noción vaga de una divinidad subyacente, a menudo enmascarada por múltiples deidades, como el Dios desconocido venerado por los atenienses a los que se dirigió San Pablo, Hechos de los Apóstoles 17, 23. La segunda perspectiva considera la pregunta desde el ángulo de si la idea de Dios es la misma en todas las religiones, y una comparación superficial revela que no es así. El Catecismo de la Iglesia Católica ofrece una visión clara de esta realidad, destacando las diversas respuestas sobre los orígenes que se encuentran en diferentes religiones y culturas, desde mitos hasta explicaciones filosóficas y teológicas. Estas concepciones varían desde el panteísmo hasta el dualismo, reflejando la búsqueda humana inherente de entender sus orígenes. Hay dos motivos principales detrás de esta diversidad, primero, la limitación de la razón humana para comprender plenamente a Dios, lo que lleva a percepciones diversas, segundo, la posibilidad de error en la comprensión de la divinidad. ¿Crees en un único Dios o dioses? Las percepciones divergentes de Dios reflejan tanto la incapacidad de comprenderlo completamente como la posibilidad de equivocarse al respecto. Por ejemplo, el panteísmo refleja la presencia de Dios en todas partes, aunque erróneamente identifica el mundo con Dios, mientras que el deísmo reconoce la trascendencia de Dios pero lo ve como un mero creador desinteresado. La razón recta puede conducir a la existencia de un único Dios, perfecto en todos los aspectos, como lo entienden el judaísmo, el cristianismo y el islam. Aunque cada tradición tiene su propia comprensión de la divinidad, compartiendo en parte la idea de un Dios trascendente. Por ejemplo, el cristianismo revela una relación personal con Dios a través de Jesucristo, mientras que el islam enfatiza la trascendencia divina. A pesar de las diferencias en la concepción de Dios, la palabra que se usa para designarlo puede ser la misma en diferentes tradiciones, como Allah en árabe para los cristianos y musulmanes. La noción de Dios puede variar según la cultura y la religión, pero la búsqueda de comprensión trascendental es común a la humanidad. Hasta luego.